Los miembros de una familia residenciada en la invasión Tierra Prometida al sur de Valledupar hicieron una denuncia pública contra unos vecinos por agresiones y amenazas en su contra. Ayer jueves varios miembros de una familia residenciados en la invasión Tierra Prometida al sur de Valledupar resultaron agredidos con objetos contundentes y arma blanca a mano de unos vecinos que desde hace varios meses vienen amenazándolos. Las víctimas denunciaron el hecho ante las autoridades competentes. Miriam Mercedes Martínez, una de las afectadas de este caso de intolerancia, narró lo sucedido el día que su hermana, una cuñada, un tío y una vecina resultaron violentados por una mujer y sus hijos. La verdad no sabemos qué es lo que está pasando porque no hemos tenido nunca nosotros problemas con ellos. Ellos hicieron ir a mi mamá, mi mamá se fue, quedamos nosotras, la señora dijo que ahora veníamos nosotras. Yo vivo con mi hija de seis añitos, un tío se metió porque nos estaban agrediendo una hermana y a mí. A mí esos intentos de homicidio los levantaron a machete, a palos, mi tío está muy grave. A mí me golpearon en el brazo y dijeron que ahorita venía mi hija, tiene seis añitos. Ya fuimos a la policía, ya fuimos a la fiscalía y ¿qué dicen? La policía llegó al cuadrante ocho y ¿qué dijeron? Que eso era problema gente vecino. Son cuatro hombres con dos mujeres con una niña de seis años. Entonces ya yo no sé dónde dirigirme, vengo de la fiscalía, vengo de medicina legal. Hasta el lunes, hasta el lunes, medicina legal, hasta el lunes esto. ¿Qué pasa esta noche? ¿Qué pasa mañana con mi hija, con mi seguridad? ¿Qué hago? ¿Dónde voy? La policía ya tiene los videos en su poder. Me siento, me siento la verdad, me siento sola. Hoy es el día de la mujer, espero que la policía me vea, me dé respuesta. Coja el que él nos agredió, míreme cómo tengo los brazos. Así mismo, dijo que la mujer que generó el conflicto, insiste en que debe irse de la citada zona vulnerable. A mí me dieron en el brazo con un tubo, a mi tío lo levantaron a machete en la cabeza, le dieron con varilla como pudieron. Ahí están los videos, espero que lo vean. A mi hermana le dieron con piedra, a la otra le dieron con un tubo también. Mi hija se salvó porque estaba en el colegio. Ellos me amenazaron delante de los policías que venía mi hija, que sabía dónde estudia mi hija. Y estoy preocupada, la verdad, no sé qué hacer, dónde dirigirme. Ya hice lo posible con la policía, con la fiscalía, no sé a dónde ir, por favor. Aseguró la femina lastimada a quien le tocó abandonar el predio donde vivía y se sienten desplazados. Ella dice que nosotros no vamos a vivir por esa cuadra, porque ella dice que no, que ella vive por ahí el que ella quiera, como es ella, y cuatro hijos, hombres, todos. Yo compré eso hace tres años. ¿Y desde cuándo se vienen presentando estas amenazas? Hace cuatro, porque mi mamá ya vivía ahí. Como mi mamá se mudó, ahora cogió contra nosotros, una hermana y yo. Ya tenemos denuncias de fiscalía, medicina legal, todo ese procedimiento ya lo tenemos. Ya mi tío fue, la misma fiscalía le dijo hoy que fuera medicina legal el lunes, porque ya hoy no lo atendían. Yo míreme cómo estoy, que ya el lunes, porque hoy no nos atendían. ¿Ustedes piensan abandonar ese lugar? Ya está abandonado, ya nosotros estamos desplazados de nuestras casas, solamente por una familia. La policía llegó, en los videos están. Ellos dijeron, esto es problema entre vecinos. O sea, yo creo que esto no es un problema entre vecinos, hay menores.